Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2615 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Y se acerca el 11 de diciembre, ya viene el gran sorteo dorado para que vivas más momentos extraordinarios con los 36 mil millones en premios, disponible a la venta ya. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 8560 de la serie 134. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 8560 de la serie 134. Felicitaciones a los ganadores, recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales.